Música ¿Cómo está aquí el ambiente? ¿Cómo lo miras? Un ambiente bien verinais, ahí con toda la marita, ven la vibra, hermano, ¿qué te puedo decir? ¿Con qué cámara estamos acá, David? Con la Canon C100 C100, buenísimo Entonces, bueno, bueno, solo anuncio acá, arreglo acá Miren, pues, estas las vamos a guardar, tu póker de ases O sea, todos van a sacar póker de ases Y todos van a sacar, al final todos van a sacar póker de ases, todos están haciendo trampa, ¿verdad? Bueno, entonces, esas póker de ases, guárdanlo, muchachos, y cuando ya sea el momento, saldrán ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Cusca, esa es la palabra ¿Estás bien? ¿Estás bien? En esta sí vamos a grabar sonido, muchachos, necesitamos silencio, final Silencio Escena H, toma dos Acción Ya vine yo Póngame atención, ya vine yo Ah, ¿qué onda? No te abren las cartas Es que ¿Qué son esas miradas, ah? ¿Qué son esas miradas, ah? No les creo nada ustedes Ustedes me están jugando sucio, muchachos Y el que me juega sucio Se la lleva Se lo lleva Mandrake Mandrake, mandrake, sí, mandrake es el perro, el perro, el perro se lo lleva así, muy bien Marmaduques, ese perro ¿Ustedes creen que yo no me doy cuenta, ah? Ah, 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 aquí les pago, miren, 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 miren Aquí les pago todo lo que ustedes quieren, todo Es más, se lo llevo todo, es una vez Es mío Otra vez, otra vez, lo mismo, lo mismo Otra vez, lo mismo, otra vez, lo mismo No, que no me voy a sentar Porque, no, no Sentate, sentate Bueno, pues, corte, queda, muy bien, muy bien Estén acá, toma dos Acción Entren, entren No, no yo, no, no, no Subtitle